Hola amiguitos de Todo en Español, estoy muy contento de saber de ustedes. Bueno, vamos a continuar con esta aplicación jugando en español, cerca de las frutas que vimos. Mango. Ahora vamos a ver nuevas palabras, nuevas frutas. Vemos la pronunciación. Mango. La naranja. Durazno. Pera. Pina. Piña, en general se escribe con ñ, ¿sí? Frambuesa. Frambuesa. Fresa. Arándano. Arándano, en general es, pero bueno. Mora. Bueno, vamos a ver la memoria que tenemos. Mango. Piña está aquí. Arándano. Durazno. Pera. Ni una. Uy, enamora, nada. Mango está por aquí. Mango. Muy bien, muy bien, muy bien. Durazno está por aquí. Durazno. Uy, estaba cerca. Muy bien, mira la memoria que tengo. Frambuesa. Frambuesa está por aquí. Frambuesa. Muy bien. Naranja. Arándano. Fresa está por donde? Uy, ya me olvidé. Piña, hombre. Arándano. Ya me olvidé. Arándano. Muy bien, excelente. Tengo buena memoria todavía. Fresa. Naranja. Uy, piña. Nada. La mora está por aquí, ¿no? Mora. Vamos a la mora. Mora, muy bien. Vale, qué memoria que tengo, ¿eh? Ya me olvidé. ¿Dónde estaba? Hombres. Hombres. Piña. Piña. Pera. Muy bien. Naranja. Uy, aquí está. Pera. No es esto. Fresa. Aquí. Igual. La naranja. Bueno, hemos visto estas frutas. Hemos visto nuevamente el segundo nivel. La siguiente vez vamos a ver el tercer nivel. Durazno. Sí. Bueno, eso va a ser para la próxima vez. Muchísimas gracias por su atención. Y les deseo que tengan mucho, pero mucho éxito. Chau, amigos.